¡Claro! Mi lugar favorito. Me encanta. Te amo. ¡Yes! ¡Ya llegué! ¡Pero rato! ¿Dónde estás? ¡Acá estoy, mi amor! Hola. ¿Cómo te fue? Ah, muy cansado. ¿Hay algo de salud? Sí, sí, sí. Ya dejé todo listo. Está preparado para que te sirvas, comas, cenes deliciosos, descanses. ¿Qué son? ¿Y qué? ¿Tú qué vas a hacer? Ay, yo me tengo que ir. Tengo que ir a ver a mi mamá. Vamos a ir al rancho mañana. Es que no me voy a joder. Porque viene una familia de muy lejos, entonces mi mamá... mi mamá me está esperando. ¿Por qué no te relajas? Cállate, relájate. Yo tengo que salir, pero... pero nos vemos... nos vemos con la otra. ¿Sabes qué me parece? Me parece bastante bien. Oye, pero... ¿y ese vestidito ronda, eh? ¿Te gusta? Se te ve muy bien. Gracias, cariño. Me compré especialmente para ti. No, de modo. No, tengo que ir. Pero te prometo que llegando podemos platicar. ¿Me puedes platicar cómo te fue? Pero ni de cenar, ni nada. Ay, está abajo todo, está listo. Te lo prometo, está todo listo. Mira, vengo bien cansada. Quiero ser con ti. Pues mejor aún. Así puedes relajarte. Puedes descansar y yo salgo. Y regreso sin preocupación. ¿Te parece? Y ya te vas. Nos vemos más al rato, sí. Hasta la noche. Qué vestidito. Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? De nada. Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? A pesar que me diste solo tu amor a ferias No voy a maldecirte pues no vale la pena Me basta con saber que te quise de veras Puedo dormir tranquilo, allá fui tu conciencia Ahora que te encuentro yo ya no siento nada Fue tanto mi dolor que te arranqué del alma Lo mismo ahora me da mirarte cara a cara Qué lástima que a ti hoy te va de la patada Pero así es la vida en las cosas del amor Quien quieres no te quiere, así es el corazón Tú nunca me quisiste por más que yo te amaba Hay que aceptar que a veces nos va de la patada Ahora que te encuentro yo ya no siento nada Fue tanto mi dolor que te arranqué del alma Lo mismo ahora me da mirarte cara a cara Qué lástima que a ti hoy te va de la patada Pero así es la vida en las cosas del amor Quien quieres no te quiere, así es el corazón Tú nunca me quisiste por más que yo te amaba Hay que aceptar que a veces nos va de la patada No, 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 no Vision sol, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, declarame ¡Lárgate! ¡Ey!